Muchas gracias, Presidenta. Señorías, le avanzo ya que votaremos a favor de la iniciativa, realmente compartimos plenamente todos los puntos que se incorporan realmente en su propuesta. En todo caso, sí, comentar que no deja de ser una carta a los reyes y que, por lo tanto, tiene que haber una voluntad real, no solo simplemente hacer un documento, sino que tiene que haber una voluntad real de trabajar en un aspecto tan vasto y tan amplio como que es la despoblación. Es una situación cronificada, como se ha comentado aquí, de resultas, incluso y es importante comentarlo, de resultas de un modelo de organización territorial. La despoblación es el resultado de un modelo durante décadas y siglos de un modelo de concepción del territorio, del poder sobre el territorio. Y aunque el proceso de despoblación es resultado de la interdicción de, seguramente, muchas causas, es evidente que responde, sobre todo, a las grandes desigualdades socioeconómicas que se generan entre diferentes territorios. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de desigualdades sociales, lo primero que siempre nos viene a la cabeza son ejemplos graves de discriminación social o incluso de circunstancias colectivas de extrema vulnerabilidad. Es verdad que en esos casos claman a la justicia social y evidencian la vulneración de los principios de igualdad más básicos. Pero pocas veces, muy pocas veces, consideramos los desequilibrios de origen territorial como factores limitantes y de desigualdad. Y esto es importante tenerlo presente. Le voy a poner un ejemplo. ¿Creen ustedes realmente, por ejemplo, que una mujer joven que vive en un micropueblo, un micropueblo es una población, un municipio de menos de 500 habitantes, tiene las mismas oportunidades para, por ejemplo, crear una empresa que si lo hiciese en una ciudad? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, aún hoy el desequilibrio territorial acaba abondando en la falta de oportunidades y en las desigualdades sociales. Ese es el principio básico que quería apuntar. Es un tema, es un hecho de desigualdades, realmente de desigualdades no territoriales, sino desigualdades sociales y de falta de oportunidades. La despoblación del mundo rural es un fenómeno global que afecta de forma muy especial a determinadas zonas del Estado español, sobre todo a aquellas consideradas como rurales. El desequilibrio regional producto de ese despoblamiento no solo genera y acrecenta enormes desigualdades económicas entre territorios, sino también favorece un proceso de periferización y exclusión de importantes capas o segmentos de población que muchas veces se ven desplazados de los centros de decisión y abandonados por las Administraciones en cuanto a su incapacidad para garantizar el acceso a servicios tan básicos como son la sanidad, la educación o la movilidad. Dicho proceso de desequilibrio regional genera un gran malestar en la sociedad rural, precisamente, tal y como estamos viendo que viene expresando, por ejemplo, el sector agrario, que ve como que sus expectativas de desarrollo se desvanecen día a día. La sensación objetiva de exclusión y abandono de una parte importante de la sociedad rural refuerza, por lo tanto, y es importante tener en cuenta, el relato de confrontación entre dos modelos, el modelo urbano y el modelo rural. Una gran trampa en la confrontación de dos modelos. Desgraciadamente, ese relato de confrontación entre una sociedad urbana civilizada, Adalid del Progreso, y otra rural arcaica y tradicional, nace o se consolida básicamente en el siglo XIX con la Ilustración y desde una percepción muy urbanocentrista y distorsionada realmente del medio rural. Lo más grave de esto, lo más grave, es que este ha sido el marco mental que ha justificado hasta hoy mismo lo que son las políticas de desarrollo rural. De una concepción mental, realmente, de un modelo de confrontación del mundo rural con el mundo urbano, nace muchas de las políticas realmente que están aplicando en estos momentos en el medio rural. Por suerte, la eficiencia del modelo neoliberal de crecimiento ilimitado hoy está cuestionado por ser claramente insostenible. Y, en cambio, los nuevos retos, precisamente, plantean nuevos modelos de desarrollo sostenible respetuosos con el entorno. Y es aquí, precisamente, donde el medio rural pasa a jugar un nuevo rol. El medio rural tiene un papel fundamental en sectores estratégicos de primer orden que suponen nuevas oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, se ha visto en el COVID la importancia del sector primario como un sector estratégico. Otro elemento, el papel fundamental del medio rural en la prevención y gestión de los efectos del cambio climático, inundaciones, incendios. Hoy sería, por ejemplo, el papel del medio rural en los nuevos retos ambientales, biodiversidad, gestión del agua, economía verde, o incluso en el modelo de transición energética, las energías renovables, que sin muchas se ubican en el medio rural. El objetivo principal de las políticas de desarrollo del medio rural han de ser la fijación de la población en el territorio. En ese sentido, nuestro grupo considera en prescindibles tres ejes. Por un lado, el papel central de la mujer y los jóvenes, que son quienes realmente garantizan el relevo generacional y la regeneración demográfica. La mejora de la conectividad. Por un lado, la mejora de las infraestructuras en clave de mejora de ratios de movilidad y transporte público. Y romper con la brecha digital, que afecta especialmente a los micropólogos, como sería el tema de implantar redes de banda ancha. Y el tema también de la fiscalidad. La fiscalidad diferenciada como incentivo. Ya para ir terminando, precisamente ante la diversidad y complejidad de esos espacios rurales… Señor Aritxa, tendría que terminar, por favor. Sí, voy terminando. Cualquier propuesta estratégica o de planificación para la regeneración demográfica pasa por un modelo de gobernanza que tenga en cuenta dos premisas. Por un lado, requiere de una gestión transversal integral en toda su complejidad, implicando a todas aquellas administraciones que tienen competencias. Y, por otro, aplicando el principio de subsidiariedad que deben ser los mismos territorios y sus agentes quienes deben elaborar los planes estratégicos en base al conocimiento de necesidades detectadas. Esto es fundamental para realmente articular lo que sería una estrategia global amplia para trabajar todo lo que serían políticas sobre el medio rural. De hecho, ya para terminar, tengan en cuenta que, en el fondo, para terminar con la España vaciada, quizás deberíamos revertir el moledor de España radial. Esto es fundamental. Es una concepción mental la que debemos realmente cambiar para poder salvar lo que sería este mundo rural, ese medio rural, esa España vaciada. Muchas gracias. Gracias, señora Richa.